Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a una nueva carrerita de GTA V Online con suscriptores chicos Estamos en una nueva carrerita de motos, jugando aquí con la pedazo de avispa, madre mía Vamos allá y bueno, vamos a demostrar cual es la moto más rápida del universo, que por supuesto va a ser leyendiosa Y es que bueno, vamos allá, esta carreraza, y ojo porque la he puesto GTA, por supuesto, madre mía, ya como bien se de costumbre Y vamos allá, ojo, sacamos el C4 Y ojo, uuuh, chaval, madre mía, me como ahí casi toda la farola, vale, vale, perfecto Hemos evitado malos mayores, ojo, cuidado Que eso, tu tío, uf, 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 a ver, peligro, peligro, madre mía, como me explote una sola de esas, estoy en la mierda Atención, uf, vale, eso, iba bien de distancia pero no iba bien de lado, digamos Cuidado, cuidado Madre mía, que aquí me acerco bastante Y ojo, uy Vale, eso, quizá Oh, vale, no Me cago en la leche, solo tenía que esquivar una maldita farola ¿Por qué no la he esquivado? Bueno, no pasa nada, vale, vamos allá El World Record estaba en 1.15, o sea que no son vueltas muy largas, vale, pero bueno, tampoco son cortas Pero bueno, son normalitas Yo realmente pienso que eso es lo perfecto cuando el World Record está más o menos en 1.15 o así Es normalito, es lo perfecto, así que bueno, como estoy viendo, sí, bien habéis visto a la izquierda Tenemos ese World Ride, vale, o sea, sí, 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 eso, eso, eso Pues vamos a tener que hacerlo con moto y ojo, que me he puesto tercero aquí Vale, vamos a tirar eso Y vamos allá Vale, vamos Vale, perfecto A ver si la moto no se grasa, esa mina que se ha comido uno, perfecto No pasa nada, te echaremos de menos Atención que no se me gite la moto Vamos allá Sí, nena Me pongo segundo y atención porque además tenemos al primero justamente aquí Ojo Vale, 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 perfecto A ver si eso le afecta de casualidad No lo creo, vale Pero bueno, no pasa nada Vale, me pongo primero, chicos Vamos allá Y voy a esto por aquí a ver si de casualidad se lo comiera Vale, vamos allá, a ver, se la come No, no se la ha comido Vale, no pasa nada Pero creo que tampoco la he explotado Así que vale, vamos primeros Y a ver si nos podemos mantener de momento Bueno, la primera vuelta ha estado muy bien Nos hemos puesto en cabeza Vale, y aquí podría Voy a poner otra Sí, sí, porque ahí van a pasar seguro Ojo, ojo, cuidado ¡Oh! ¡No! Me cago en la leche, jodida Vale, vale He tirado demasiado tarde de 4 Además es que lo he tirado mal también Mira, y esta otra mina que también ha afectado por ahí Vale, perfecto Vamos, vamos, sí, señor Vale, de momento voy segundo Pero bueno, el tercero parece que está un poquillo lejos Así que perfecto Vamos a ver Si hacemos esto, perfecto De momento solo hemos muerto esta vez Así que Vamos a intentar pasarnoslo de vuelta a la primera Porque esta vuelta anterior no lo hemos pasado a la primera Si me lo vuelvo a pasar Y él la caga Pues oye Simplemente me saca una baja de diferencia Vaya Y a ver si por supuesto Pues con algo de suerte Se comiera alguna mina Que por cierto me queda solo una Madre mía No sé si ponerla O esperarme En caso de ir primero Y ponerla luego Sí, creo que me voy a esperar Porque en caso de ponerme primero Se la puedo poner luego Y que la afecte Y será muchísimo más valiosa Vale, ojo Ahí lo llevas Vale, vamos a ver Él parece que se lo ha pasado ya Por lo que estoy viendo Vale, vale No hay minas por aquí Perfecto Bueno saberlo Y vamos allá Vale Bueno, esto Si no fallo En principio No es difícil La cosa está en que no se me doble al final la moto Como pasa a veces Y Vale Vamos allá Perfecto Caemos bien Vale, vale, vale De lujo Volvemos a pasarlo a la primera chicos Esas granadas de humo por ahí Hacen indicar que básicamente Alguien se ha quedado ya sin C4 Y sin nada Porque No, no De mucho sentido eso Vale, eso por ahí Vale, nos metemos en la vuelta 3 chicos Vamos allá Ojo Ahí pasan esos dos Madre mía MotoGP en directo In session Vale No momento Bueno, a ver A cuánto está A ver si me carga Vale, 13 segundos Bueno, está un poquillo el ojo Pero bueno Es básicamente la muerte Es la muerte de diferencia Son esos 13 segundos en realidad Y lo cierto es que No sé Yo creo que debería haberle Recortado algo Porque el alcance O sea, hay alcance Entonces Algo debería haberle recortado Pero bueno, no sé Vamos a ver De todas formas Si lo podemos hacer perfecto Y por supuesto A ver si vamos a por la vuelta rápida Que Como digo Warwick está en 1.15 Pues oye Si No sé Si me la hago en 1.20 O así Pasándomelo todo de tirón Nunca se sabe Vale, vamos allá Eso por ahí Y de todas formas Madre mía Ese C4 Chaval Es un C4 Porque me ha explotado Antes de tiempo Vamos a ver Ojo Ojo Esto no me gusta Está empezando a tirar De C4 Aquí uno en 1.15 Aquí uno en la curva Seguro Vale Uf Vale Y quizá Si se lo hubiera tirado A lo mejor hubiera acertado No lo sé La verdad Pero bueno A lo mejor con suerte Esa despista Oh, Dios Vale Ahí casi la cago Casi se me va Toda la Vamos Todas las oportunidades Casi se me van ahí Dios Si llego a cagarla ahí Dios Se me hubiera ido Muchísimo todo Vale, vale, vale Perfecto Salvamos la situación Dios, Dios, Dios Vale, Dios Uf Madre mía Chaval Vale, hemos Uh, eso Uh, uh, uh Creo que era además Mi mina Pero bueno, vale Hemos recortado tiempo Eso sí Es importante Estábamos a 13 segundos Ahora estamos a 6 O sea Ojo Porque vamos a doblar a 1 O sea El primero ya está a punto De doblar a 1 Y yo pues casi que estoy detrás Ojo, ese C4 Vale, chaval Me están tirando los C4 aquí Y me vuelan por todos lados Vale Pero bueno O sea, estamos a punto De doblar a 1 Y eso que la carrera No es muy difícil Y de distancia nos corta Por tanto Cuanto más larga es cada vuelta Más difícil es doblar Digamos, ¿no? Y como digo No es corta En plan 50 y tantos segundos O sea que Eh La verdad que Si le doblamos Buah, sería que el primero y yo Hemos sido bastante follados, eh Las cosas como son Vale, vamos a ver De momento Lo ideal para mí sería Que se matasen entre ellos Y Que Bueno, en todo caso Ya se lo ha cargado Que se hubiese cargado al primero Y eso a mí me habría venido genial Si se hubiera cargado al primero La verdad Buah Vale, 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 vale No sé si es este No estoy muy seguro Yo creo que no No, no, era el otro Vale, pues me hubiera venido muy bien Que este se hubiera cargado al primero Porque Ya me hubiera puesto yo primero La cosa está en que ahora Ese tío Si me hubiera matado Me hubiera hecho ya la vida imposible Y eso que a él no le afecta Porque Es un doblado Y va último Así que Pero bueno Había que Que jugársela El caso es que no nos ha matado Así que perfecto Vamos allá Esto Que me lo vuelva a pasar A la primera Sí señor Ojo que me caigo Vale Ahí lo lleva Salvamos Y me he puesto primero Vamos allá Ojo cuidado Porque me he puesto primero Madre mía Que me he puesto primero Gente Dios No 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 me lo puto creo O sea A ver He tenido que hacer la curva Super abierta Porque si O sea ¿Por qué demonios se pone a hablar? Aquí seguramente silencie el juego Pero bueno No sé por qué se pone a hablar macho Pero bueno En fin El caso como digo La verdad que He tenido que hacer la curva Muy muy abierta Porque si no Madre mía O sea Me volaba O sea Me volaba Si no la llego a hacer tan abierta Y nada La verdad que madre mía Mirad la cantidad de espectadores Que hay aquí viendo la carrera No sé por qué demonios se pone a gritar O sea No lo estáis oyendo Pero bueno Se pone a gritar No tiene sentido O sea Sabéis perfectamente que estoy grabando Y dice No vamos a ponernos a gritar Por suerte vosotros no lo estaréis escuchando Porque lo habréis silenciado Pero bueno chicos Espero que os haya molado esta carreraza Si ha sido así Ya lo sabéis Dejad un buen like La verdad que Ha sido espectacular ese final Como he tenido que abrirme Maldita sea Tenía la victoria en la mano Pero he de reconocer Que ahí Hombre He cagado un poquillo Y he dicho No, 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 no No me la juego He tenido que hacer trazada abierta Pero bueno Vamos a entrar en segundo lugar Está muy guay Casi primeros Y si os ha molado chicos Lo he dicho Espero que os haya molado Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Y adiós